Música Bueno, vamos a hacer una clase explicativa de dos ejercicios de la guía de mecanismo de transmisión de potencia. Vamos a ver el ejercicio número 5 que me pidieron que lo desarrolle. El problema dice lo siguiente. ¿Cuál será la velocidad de rotación de una polea que conduce el desparramador de paja de una cosechadora automatriz? Siendo esta polea de 0.25 metros, 25 centímetros de diámetro, dando a otra de 15 centímetros y esta otra a una de 20 centímetros, 0.2 metros. Que es solidaria al desparramador y la velocidad tangencial de este es de 10 metros por segundo. La superficie descrita por el desparramador es de 0.75 metros cuadrados. Bueno, vamos al esquema. Voy a poner el puntero láser. El puntero láser. Ahí está. Este es el esquema. Esta es la cola de la cosechadora. Esta es la polea de mando de 25 centímetros, que le da mando a esta polea de 15 centímetros, y esta terminándole a la de 20 centímetros. Esta de 15 centímetros, tengan en cuenta que es una polea intermediaria, pero que no modifica la relación de transmisión. Porque como verán, esta polea acá, lo que está haciendo, es simplemente cambiar el eje de rotación. Acá el eje de rotación es horizontal, y este en el eje de rotación es vertical. O sea, esta cumple dos funciones. Es estira correa y cambia el eje de rotación nada más. Entonces acá hay un solo par de transmisión, que es esta polea en relación a esta polea. ¿Está? Bien. Y lo que me está preguntando acá, es cuál es el régimen de rotación de esta polea. Bien. Vamos al desarrollo del ejercicio. Hay un dato que me da, que me dice que la superficie que describe el desparramador, toda esta superficie, es de 0.75 metros cuadrados. Superficie, ustedes saben que es pi por radio al cuadrado. ¿Qué tendremos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es despejar el radio. Radio, si uno despeja de acá, me queda que el radio es la raíz de la superficie dividido pi. Es un despeje matemático sencillo. Por ende, es la raíz de 0.238. Su superficie dividido pi me da 0.238. Me queda que es 0.48 metros. Si el desparramador tiene 0.48 metros de radio, quiere decir que tiene el doble de diámetro. 0.96 metros, o 96 centímetros de diámetro. Si uno sabe cuál es el diámetro, puede conocer su perímetro. Perímetro es igual a diámetro por pi. ¿Estamos de acuerdo? Diámetro 0.96 por pi es igual a 3 metros. O sea, el perímetro de esto es de 3 metros. Cada vuelta que da es de 3 metros. En cada vuelta recorre 3 metros. Y si me está diciendo en el problema que la velocidad tangencial es de 10 metros por segundo. Si yo divido la velocidad tangencial de 10 metros por segundo. Divido los 3 metros que tiene una vuelta. Me va a decir que hace 3.3 vueltas por segundo. ¿Estamos de acuerdo? 10 metros por segundo dividido 3 metros es 3.33 vueltas por segundo. En un segundo da 3.33 vueltas. ¿Está bien? Bien. Si da 3.33 vueltas, si esto está por segundo, lo quiero pasar a una unidad, digamos, más amigable, que sea revoluciones por minuto, lo tengo que multiplicar por 60. Eso me da 199,8. Digamos, 200 revoluciones por minuto. Ya tengo el régimen, tengo el régimen en el cual gira el desparramador. El desparramador está girando a 200 revoluciones por minuto. Ahora, vamos a plantear el ejercicio del par de transmisión. Sabemos que la polea de mando tiene 25 centímetros. Esta tiene 25. Y esta tiene 20. Esta no sé a qué velocidad gira. Es la incógnita. Y esta ahora sé cuánto gira, porque esto está unido por un árbol. ¿Está? Esto es un eje de rotación. Si esto da 200 vueltas, esto da 200 vueltas por minuto. Entonces, ahora es simple. Este es el planteo. Motriz tiene 25 centímetros, movida 20, y gira 200 revoluciones. Y yo sé que la velocidad tangencial se respeta en todo el par de transmisión. Por ende, ¿Qué pasa acá? El diámetro de la motriz por el régimen de la motriz es igual al diámetro de la movida por el régimen de la movida. Si despejo la incógnita esta, que es régimen de la motriz, lo despejo, le pongo los valores, diámetro, régimen y diámetro de la motriz, me queda que el régimen de la motriz es 160 revoluciones por minuto. ¿Está? Esa es la respuesta de la pregunta número 5 del práctico mecanismo de transmisión de potencia. Vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6 dice Si una polea de 20 centímetros de diámetro le da mando variable mediante correas a otra de 16 de diámetro a través de un variador mecánico simple, ¿Cuál será la relación de diámetro de las gargantas del variador que determina un índice de transmisión 0.58 Si la garganta recibe mando, tiene una apertura tal que determina un diámetro de 41 centímetros, ¿Cuál será el diámetro que genera la apertura de la otra garganta de este variador? Bueno, bien, vamos a ver un segundo qué es un variador. Eso en la práctica no llegamos a verlo otra vez, pero yo ahora les bajé un pequeño video de YouTube para que veamos cómo es un variador una polea de variador. Por lo general, un variador siempre hay un par de transmisión donde las poleas se achican o se agrandan, son desplazables, una parte es fija y la otra es móvil, de tal forma que el ser móviles modifican constantemente, te vamos a darle on. Esto está girando y van a ver cómo ahora este se desplaza hacia la izquierda y se aumenta el diámetro de este y achica el diámetro de este. ¿Ven? Entonces, de esa forma, dentro de un cierto rango tengo infinitas relaciones de transmisión gracias a que estas dos piezas son desplazables y al desplazarse me dan dentro de ese rango infinitas posibilidades de relación de transmisión. ¿Está? Bien. Volvamos al ejercicio. Vamos a poner el puntero. Bien. Entonces, vamos a hacer el planteo. Acá decía que una polea de 20 centímetros le da mando a un variador de velocidad de esos en la cual, en una situación, esta polea tiene 41 centímetros, esta no C es la incógnita y le da mando una de 16. Y lo que sí me está diciendo que en esta situación estoy logrando una relación de transmisión 0.58. ¿Está? Un índice de transmisión 0.58. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer el planteo de transmisión. Motriz dividido y movido por motriz dividido y movido. 20 dividido y 41 por X dividido y 16. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer de esta ecuación es despejar X. Y de esa forma voy a saber qué diámetro tiene que tener esta polea móvil, queda claro con el video anterior, esta polea móvil para lograr un índice de transmisión de 0.58. X es igual a ese despeje que me da 19.02, o sea, aproximadamente 19 centímetros. ¿Está? Y bueno, esa es la respuesta de las dos preguntas que me consultaron para que las desarrolle. Nada más.